Comenzamos con nuestra segunda lucha de igual forma mano a mano, dos caídas de tres sin límite de tiempo Super Robin contra Ray Lince, el otro de los linces Las caídas de chivas ya le dijeron que es el señor de los zules, quien sabe por qué Pero bueno, ahí es un reclamo Super Robin ahí Graficándole un jalón de cabellos de la parte alta de su máscara descubierta de la cabeza Bueno, ahí a Ray Lince, no olvidemos que este joven es demasiado temerario Sobre todo en el estilo aéreo, que es donde le gusta jugar más con el peligro Y bueno, vamos a verlo también llavear Es también otra de las colinas que debe tener todo luchador Así sea en el estilo en el que sea definido, y vean nada más ahí Llaveando ahí con Super Robin Ah, que definitoria, ahí va Veanlo ahí, veanlo ahí, ahí a Super Robin llaveando con el aéreo Es también una de las bases para poderlo dominar Azotado Super Robin Una especie de cruceta ahí Con una estaca Rechazado ahí Ray Lince Es que jalón le da ahí Una estaca ahí en las piernas A modo de tenerlo con esta preciosa llave Y para la puta, ahí tengo esa llave Rechazado ahí Super Robin Vejo un poquito minado ahí, uno de los brazos de Ray Lince Y como le repito, en lo aéreo es muy dominador Ahí hay agüita para Super Robin Ah, es que le planeé hacer ahí De una especie variante de casita Y ahí va A nada más Con qué facilidad, con qué fuerza ahí le va Super Robin Ajusta esa cruceta Y la convierte Al momento de dar la vuelta En un castigo poderoso a la rodilla Que rápidamente se zafa Ray Lince Claude, Ray Lince El accionar es un contrincante Ahí fijamente los dos Tirándose ahí ¡Ah! Ahí, planta Derribe Derribe que variante de plancha muy bien ejecutada por Rey Lince la gente le aplaude eso es lo nato de Rey Lince la espectacularidad vean nada más también como aplauden a accionar nuestro contrincante 3 4 5 6 ah que estatus le pone la espalda de Super Robin él la pensó muy sabiamente Rey Lince lo hagan el apoyo para Rey Lince que azotón le dan ahí a Rey Lince falta Robin se vuelve a quedar ahí y otra vez pero con un solo pie otra vez gira riposta ahí Robin se lo lleva ahí a Rey Lince de nuevo se impulsa a Rey Lince ah quebradora vuelta al mundo de quebradora como solo saben hacerlo ahí los de experiencia ya nada más que castigo le está acomodando ahí ah que cangrejo le está dando y se rinde a Rey aplausos a Rey Lince 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 Gracias.